la gracia de Anaconda y que yo por eso se los puse en la guía y que no instalaran Python, no sé, también existe PIP para instalar librerías es que yo no sé por ejemplo si ustedes programaron en su época con Python 2.7 en cambio si ustedes descargan en Anaconda que yo les dije, yo estoy seguro que van a trabajar con el Python, la última versión primera cosa, entonces las librerías van a ser como iguales automáticamente van a venir descargadas librerías con Anaconda, que son librerías que vamos a ocupar como el Mac Plot Tip el Grid Data el SciPy y además bueno, la ventaja de Anaconda también es que tiene la opción de estos cuadernos de notebook, que uno puede hacer como explicación y que vayan corriendo ciertos bloques del módulo, y en lo personal yo provengo de MATLAB Spyder para mí se me hace mucho más fácil porque en el fondo lo que yo les quiero decir es que nosotros no vamos a programar como programaban quizás ustedes en primer año sino que netamente son pequeños códigos que lo que van a hacer es procesar datos y mostrarte una figura que en el fondo no estamos orientados a programación en objetos que es Python sino que estamos orientados como así lo era MATLAB a hacer pequeñas cosas y por qué vamos a ocupar más Python y vamos a ocupar más Python quizás y vamos a ocupar otros programas para SEV y los que estén en peligro geológico van a tener que instalar Geopsi también es porque la gracia es que permite ver qué está pasando detrás de muchos software geofísicos lo que vamos a ver hoy día se llama grilla e interpolación porque muchos de sus artículos tenían mapas y yo creo que eso genera harta confusión también porque por ejemplo en gravedad estábamos acostumbrados a ver perfiles pero ahora tenemos un mapa en dos dimensiones y a los mapas le hacían perfiles y cómo obtuvieron los datos y qué significa el engrillado y cómo mezclaba las bases de datos y todas son esas cosas que pasan detrás de los programas geofísicos como OASIS o incluso como ARGIS como tengo un ejemplo ahora y queda como en la nebulosa como que en el fondo ustedes ven esas bases de datos pero no saben qué parte está como rellena y qué parte fue dato por ejemplo el buen aeromagnético hubo uno que me preguntó que no entendía bien cómo mezclaban las bases de datos entonces creo que esta ayuda en tierra más que nada es para mostrarles eso y después la condición es subirle una guía para que lo hagan y me parece súper valioso que quieran trabajar en grupo así que podríamos intentarlo a la siguiente siguiente porque la siguiente son presentaciones ¿ya? y ahí bueno vemos si es random o si quieren trabajar con alguien igual son poquitos y poquitas así que yo creo que unos tres grupos no sé ¿les parece? buenísima idea ya ¿entonces hay que descargar a Anaconda? lo ideal es que claro lo ideal es que lo hagan porque yo quiero hacer la guía orientada a esto digamos que en el fondo va a ser igual a magnetismo también se puede hacer con gravedad es subirles esto ¿por qué? porque lo van a tener que hacer para el informe final si al final nosotros la idea de los casos estudios era poder evaluarles como en el camino en que ustedes fueran capaces de ir aprendiendo cómo hacer la reducción de datos pero obviamente este curso no tiene tantos créditos como para hacer eso entonces de todas maneras lo vamos a hablar en el informe final pero no quiero que lleguen al informe final y tengan que aprender siete cosas en dos semanas a que puedan ir aprendiendo las siete cosas en el camino pero de alguna forma para que ustedes sean cómodos que no sean muy agobiantes en el tiempo también así que vamos a probar eso de trabajar en grupo y ahora les voy a compartir no sé si alguien quiere alguna otra la gracia también de ustedes es que son alumnos de séptimo semestre son más grandes en general igual todas sus opiniones en cualquier momento de sus cursos tienen que ser escuchadas pero aquí es más fácil porque ustedes se conocen también lo que pasa en Fundamento es que muchos de ellos no se conocen entre ellos entonces no sé qué les parece entonces acordamos que para la siguiente yo ya voy a haber subido una guía y una base de datos y ustedes la van a trabajar en grupos que para la siguiente ayudantía que no va a ser la próxima semana porque la próxima semana vamos a ocupar el bloque para seguir con las presentaciones vamos a trabajar en grupos por Zoom en una guía ya entonces en verdad empezaríamos a trabajar ya en Python bueno es la idea es la idea pero a lo mejor Laura quiere que no sé empecemos a ver sondaje eléctrico vertical por ejemplo y quizá intentamos que descargar otro programa de Windows que ahí estamos viendo porque yo soy nativo Matlab entonces yo he tenido que adaptar muchos de mis códigos a Python y tengo un código que trabaja con sondaje eléctrico vertical para generar modelos unidimensional de una capa de receptividad del suelo pero está en Matlab entonces habría que ver si vamos a usar como Windows o yo trato de encontrar otra librería en Python pero en el fondo no quiero qué quiero decir con esto que en el fondo es netamente algo educacional los software como OASIS como ARDIS hacen muchas de estas cosas automáticas lo que vamos a ver hoy día que es interpolación de datos y espaciamiento y grillas es algo que hacen automáticamente los software ustedes descargan DEMS Aster ustedes descargan ese tipo de cosas ya listo pero quiero mostrarles un poco qué pasa detrás ¿ya? en especial cuando muchos de ustedes tienen papers donde salían mapas y no sabían bien de dónde venían los datos entonces ahora sí ¿Profe? Nicolás ¿Alguien? ¿Y en los programas habrá algún problema con alguien que tenga Mac? No de hecho esa es la gracia igual de Anaconda que en el fondo funciona para todos los sistemas operativos y que en el fondo genera una plataforma como común de que yo sé que el programa que yo estoy creando en este computador en Linux va a correr en este Windows y va a correr en este en Mac si todos fueron creados por Anaconda en verdad eso es más que nada Python pero pero también yo los insto a que por ejemplo MATLAB es una plataforma pagada y las empresas y el servicio público no los compran yo hice una práctica en un servicio público y tenían un MATLAB de 2007 donde no se podía hacer casi nada ¿ya? en cambio en Python es gratis y ustedes pueden hacer cosas ahí y pueden publicarlo o pueden hacer cualquier cosa recuerden que si ustedes no tienen la licencia no pueden publicar nada o no pueden emitir ningún informe oficial si no tienen la licencia y Christopher lo ideal es que sea Python 3 ¿ya? porque es lo que es lo que se están haciendo las librerías ¿ya? es lo mismo se programa de la misma forma pero hay comandos que van cambiando y las librerías se van actualizando y es el Python 3 ¿ya? Diego ¿qué pasa si trabajamos en Octave nosotros podríamos podríamos el Octave es lo mismo que MATLAB ¿no? solo que el software es gratis sí es lo mismo es lo mismo que el que el MATLAB salvo que hay algunas plataformas por ejemplo de visualización de datos que quizás Octave no va a ser capaz de mostrarlo por ejemplo cuando hacemos el Conturf etcétera yo no los insto a craquear MATLAB porque va contra la ética de yo ayudante de una universidad que si bien tiene la licencia pagada para los computadores de la universidad no las tiene para los computadores personales la universidad de Chile tampoco y por eso no los insto usar Python ya entonces voy a compartir un poco lo de grillas y cualquier cosa me interrumpe ya se supone que están mirando esto ¿sí? ¡Ey! sí, 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 sí ya entonces voy a tener el chat por acá entonces como ya les dije esta ayudantía es un poco más o menos corta pero trata de algo que es súper importante en especial en datos de gravedad y magnetismo pero también en datos geológicos como vamos a ver ahora por ejemplo los modelos de la acción digital o DEMS que se ocupan harto en ARGIS en FUGIS etcétera espero supongo que han escuchado hablar de esos programas son ingenieros geólogos ¿ya? ¿cuál? ¿cuál? ARGIS ah, por supuesto entonces un poco estas son las figuras que que ustedes vieron en muchos de los de los trabajos ¿cierto? son figuras de colores entonces una de las primeras preguntas que uno podría hacerse por ejemplo en la figura del lado izquierdo es que está claramente donde ellos midieron en este caso es una medición gravimétrica en Lonquimay para medir potencial geotérmico en el lado izquierdo y uno podría perfectamente preguntarse si yo medí solamente los puntos negros ¿por qué tengo datos en otros lugares? ¿cierto? es como perfectamente válido no sé si a usted le queda como esa duda más o menos porque interpolando ¿no? claro exactamente interpolando también existe la opción de tomar bases de datos como más grandes y agregarle esta estructura más fina entre medio ustedes saben que en este momento existe información de gravedad y magnetismo por satélites ¿ya? eso obviamente son a gran escala pero perfectamente se pueden ¿cómo se dice? se pueden hacer más finas con mediciones en terreno ¿ya? pero claramente me gusta mucho el lado izquierdo porque es un poco un poco como como también los vuelos aeromagnéticos que se hicieron en muchos de los trabajos que ustedes se leyeron como que al final no están midiendo en todos los puntos del espacio sino que están midiendo en algunos y algo pasa entre medio ¿ya? y ese algo puede llevarnos a errores de la interpretación ese algo puede ser mentira y por lo tanto hay que tener como mucho ojo en ese tipo de cosas y en el lado derecho tenemos un trabajo en Laguna del Maule donde aquí fueron un poco ella fue un poco más cauta digamos la autora de esta tesis y solamente más o menos marcó los perfiles pero igual se extendió un poco hacia las orillas ¿ya? entonces vamos a ver un poco cómo lo hacen estos programas obviamente estos son oasis esto lo hizo oasis y es súper interesante porque nosotros hemos trabajado gravedad como perfiles pero también se pueden trabajar en dos dimensiones y gravedad y magnetismo o los vuelos aeromagnéticos siempre se tienden a trabajar así con esta escala de colores con esta grilla así que es bueno que se vayan familiarizando entonces ¿qué es la interpolación? al final la interpolación es una forma de rellenar podríamos decirlo los puntos que a mí me faltan en el espacio ¿cierto? entonces yo tengo datos en los puntos azules y yo puedo ajustar una curva ¿cierto? para que me diga qué pasó entre medio existen muchas formas lineal cúbico se ocupan visplines y algo que se ocupa mucho cuando tenemos datos discretos ¿cierto? en especial en geofísica que muchas veces las campañas son caminando cada 500 metros y qué pasó de los 500 metros que nos saltamos ¿cierto? y así como se puede interpolar en una dimensión obviamente se puede interpolar en dos dimensiones o en tres dimensiones ¿cierto? entonces aquí tenemos una interpolación en dos dimensiones entonces en el fondo yo tengo datos discretos por ejemplo en latitud y longitud y por ejemplo aquí tengo elevación ¿ya? y esta elevación también es discreta generalmente son estos hústeres vienen en cuadraditos son parches que uno va pegando y estos parches tienen la posición en una esquina ¿ya? y esos parches se van pegando y tienen resolución de 30 por 30 metros 60 por 60 90 por 90 ¿ya? los etopos y todo ese tipo de cosas lo interesante de esto es que esta es una imagen de Arges donde podemos ver Diego levantaste la mano que no se me olvida de mutear esa es la diferencia entre raster y shape ¿o no? ¿la interpolación? o sea el tipo de capas con los pixeles a que lo así es continuo claro es como la diferencia es entre un mapa y un demo ¿qué? oye claro ¿qué? en el fondo claro el modelo de elevación digital tiene puntos discretos y ustedes cuando lo pasan ya a este tipo de programas lo hacen continuo sí y creo que se llama shape en general yo no he trabajado mucho con Arges sí con Oasis y la terminología es más o menos sí me pierdo un poco la terminología explíquenme más o menos qué hacía ¿ya? y lo interesante de esto es que existen muchas formas de hacer continuo este modelo de elevación digital ese modelo de elevación digital es posición x y y el z que es la altura eso es un modelo de elevación digital y ahí tenemos muchas formas de verlo y hacerlo continuo ¿ya? y estas son las opciones que da Arges de hecho si ustedes buscan la forma pueden ver que hay una gran variación respecto a la forma que te va mostrando y cómo está tratando de conectar la información ¿sí? y es súper interesante entonces que que simplemente cómo rellenamos los datos puede cambiar harto las cosas que nosotros queremos ver las cosas que nosotros queremos interpretar ¿ya? por ejemplo pueden ver que C es como grumoso podemos ver que B tiene las pendientes muy afiladas si ustedes quisieran no sé calcular nick points tendrían que tener ojo con eso los nick points son los saltos de los ríos por ejemplo entonces es bueno tenerlo presente y es algo que pasa súper camuflado detrás de la geología y detrás de la geofísica como rellenamos los datos bueno y aquí tenemos otra forma de interpolar tenemos una función en el espacio en X y en Y y en el fondo nosotros aquí yo le estoy diciendo cómo es en realidad la función ¿ya? la figura de acá es cómo en realidad es la función y qué pasa cuando yo cambio un poco la forma de de unir los puntos ¿ya? puedo quitar puntos y puedo intentar decirle que devuelva a generar la figura con menos puntos que es un resampleo ¿cierto? un remuestreo y podemos ver que aquí ocupa tres métodos como para rellenar la información que está faltando ¿cierto? el NIRES que vendría siendo como que se le da una condición de que se parezca a sus vecinos que parece una condición súper lógica en ciertos parámetros geofísicos o geológicos y que no nos sirve mucho para otro por ejemplo aquí podemos ver que se ve bastante rugoso se ve bastante poco suave y dependiendo de lo que nosotros queremos ver podría servirnos o no también tenemos lineal en el fondo hace una recta entre los puntos ¿ya? eso nos puede servir en algunos casos sí pero por ejemplo nosotros sabemos que existen fórmulas ya geofísicas por ejemplo de campo magnético que las cosas no son lineales generalmente las cosas disminuyen con el cuadrado de la distancia y ese tipo de cosas entonces decirle que algo va a ser lineal igual te puede generar problemas en lo que estés calculando y finalmente tenemos el método cúbico que en el fondo no es que esté aproximando una un polinomio de grado 3 sino que en el fondo lo que está ajustando es una es una función especial que se llama bispline ¿ya? es una función bastante especial que es una suma de funciones que tiene ciertas características y en el fondo es una bispline de grado 3 ¿ya? no es que esté un polinomio de grado 3 ajustándolo y podemos ver que al final es curioso porque los datos son los mismos ¿ya? los datos son exactamente los mismos para los tres casos pero las figuras son bien distintas entonces si yo hiciera un perfil por ejemplo acá lo que vería el perfil a lo mejor es distinto a lo que veo acá y distinto a lo que veo acá y es netamente el cómo yo rellené la información ¿ya? y eso me parece súper relevante en especial en geofísica que trabajamos como con datos ¿ya? bueno la geología también imagínense los datos de sondaje cómo se tienen que interpolar o sea tengo un sondaje acá un sondaje allá y qué pasó entre medio no lo sé ¿ya? en general también la interpolación se tiene que justificar en algunos casos y en algunos casos pasa bastante por debajo en general en los informes ya de trabajo la interpolación da lo mismo pero en trabajos científicos generalmente hay que argumentar un poco porque claramente hay gente más quisquillosa que va a revisar ese tipo de cosas entonces ¿cómo funciona un poco la interpolación espacial? como ya les dije generalmente vamos a tener una tabla X y Z puede ser la actitud longitud valor la actitud longitud de altura o coordenadas en UTM y a lo mejor vamos a tener otras veces X y Z que son modelos 3D y además un valor en esa celda ¿ya? pero nosotros como estamos trabajando en mapas 2D generalmente vamos a tener X y Z y valor puede ser X y Z y gravedad X y Z y magnetismo ¿sí? X y Z resistividad del suelo entonces nosotros tenemos X y Z pero nosotros tenemos columnas y en el fondo lo que están representando es una grilla y que es una grilla sería como el enrejado ¿cierto? que para cada conexión de los hace rato que no veo el chat para cada conexión de de los vértices yo voy a tener un valor ¿cierto? eso es una grilla lo vamos a ver en la siguiente diapositiva y muchas veces yo al crear esta grilla voy a necesitar rellenar la información de entremedio porque yo tengo la información solamente de los vértices de este enrejado ¿cierto? entonces siempre los pasos a seguir son yo tengo mis datos tengo que generar las grillas y tengo que ver cómo rellenar las grillas ¿ya? entonces aquí es un poco por eso que yo los instalaba a un poco el uso de Python porque perfectamente yo podría haber hecho esta lámina para MATLAB los comandos son más o menos lo mismo en el fondo de la librería numpy el que nos sirve es el match grid que nos crea grillas ¿ya? simplemente nos crea grillas entonces yo le paso un xy y me entrega todo el enrejado entonces yo le paso 20 datos en x 20 datos en y y me entrega un cuadrado de 20 por 20 ¿sí? de SciPy ocupamos el grid data que en el fondo hace la magia de la interpolación ¿ya? ¿qué significa eso? que yo puedo tener datos cada 10 metros y yo le puedo decir que mi engrillado sea cada 20 metros y que me ajuste ese nuevo valor z en la grilla que yo estoy creando y que la interpole y que me entregue el valor en ese punto ¿ya? en el fondo grid data está haciendo como la magia de rellenar el espacio donde no sabemos y finalmente el comando útil en el mat.div es netamente para visualizar visualizar los datos en planta y obtener los mapas que por ejemplo veían en los vuelos aeromagnéticos en los datos en los papers de gravedad ¿ya? y aquí yo tengo un ejemplo concreto que es un poco la idea ¿en qué ocupamos esto? ¿ya? este es un dato de una campaña de magnetometría que se hizo en Calama ¿ya? y se midieron se hizo se trató de hacer como un grillado claramente en terreno eso no se puede hacer y porque también es importante en geofísica porque uno intenta hacer los puntos cada 500 metros o uno intenta hacer los puntos cada 250 metros pero en la realidad el terreno es otra bueno lamentablemente no tuvimos la oportunidad de terreno pero en terreno pasan muchas cosas que puede ser este punto no sirve entonces tengo un espacio más grande o aquí hay una cosa muy puntual que me está afectando las mediciones podría saltármelo y también depende mucho de lo que yo quiero ver también generalmente ocupamos grillas grandes si queremos ver cosas grandes y profundas y grillas pequeñas si queremos ver cosas superficiales y someras y pequeñas entonces aquí en magnetismo ¿por qué les digo que ya sirve esto? porque ustedes saben que en magnetismo nosotros tenemos que restar la variación temporal o secular que se llama del campo magnético ¿cierto? porque el campo magnético haría posición y tiempo y una forma de quitarle la variación del tiempo es restándolo con una base ¿sí? siento que esto si no se entiende pregúntenme pero deberían saberlo ¿ya? entonces aquí nosotros podemos ver cómo es la curva observada en el fondo de la base y podemos ver que la curva observada tiene mucho ruido digamos en el fondo tiene muchos muchos peaks y lo que nosotros hicimos fue suavizarla y además nosotros fue interpolarla ¿por qué la interpolamos? porque lo más probable es que nosotros necesitemos a esa hora en específico el valor de el tiempo en la base para nuestra medición pero a lo mejor la base medía cada 5 minutos y nosotros medimos en el minuto 3 ¿sí? entonces yo de alguna forma tengo que interpolar mi base para poder conseguir el dato que yo necesito entonces a lo que yo voy es que la interpolación incluso en una dimensión se ocupa harto ¿ya? y la interpolación en dos dimensiones en este caso me genera esto me genera esta grilla de anomalía de campo total de magnetismo que muchas y muchos pueden reconocer algunos de sus trabajos incluso que habían estos mapas que decían no se entiende mucho y en este caso este mapa fue generado con un X y Z y ocupando los comandos que ya les dije se genera un mapa como los que se ven en en sus trabajos obviamente en sus trabajos se generan con programas un poco más sofisticados pero es lo que también aspiramos a llegar en la guía que yo les pasé de esto ¿ya? y pueden ser datos de la verdad de magnetismo de cualquier cosa y lo curioso obviamente en las grillas de magnetismo para los que tuvieron estos trabajos de magnetismo era encontrar dipolos se interpretan los dipolos es decir donde existe este tipo de cosas positivo y negativo ¿por qué? porque recordarán de fundamentos de geofísica que en la latitud por ejemplo de Chile si se magnetiza con el campo magnético de la Tierra se encuentra una anomalía como dipolar ¿ya? netamente eso por eso se buscan los dipolos y bueno para gravedad obviamente no va a ser nanotelas sino que va a ser densidad y ese tipo de cosas y es un poco lo que aspiramos a que hagan en la guía de grillas de magnetismo de gravedad que vamos a hacer ¿ya? es súper interesante ver que es súper interesante una vez que tengo un gatito de un mes y medio y es súper interesante ver que si yo hiciera una grilla muy grande lo más probable es que esta anomalía pequeña yo no la alcanzara a ver ¿cierto? entonces muchas veces el engrillado y la interpolación tienen mucho que ver con lo que yo necesito hacer y lo que yo quiero buscar ¿ya? pueden ver trabajos de características regionales incluso de subducción que ocupan los datos de satélite yo quiero ver la subducción y para eso yo no necesito una grilla tan pequeña ¿cierto? pero si yo quiero buscar no sé una tubería por ejemplo en gravedad claramente necesito hacer una grilla muy 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 pequeña ¿cierto? entonces grillas e interpolación es algo que ustedes tienen que tener más o menos siempre presente cuando revisen un trabajo es algo que dicen pero no dicen y ya les dije si ustedes hacen una interpolación incorrecta por ejemplo hay algún tipo de interpolación que podría acrecentar esta diferencia y por lo tanto podrían estar viendo dipolos donde no los hay y es netamente un artefacto que se llama un artefacto de geofísica es cuando tú es cuando tu procedimiento de inversión o en este caso de interpolación te genera cosas que no hay en la realidad eso se llama un artefacto y los artefactos generalmente hay que demostrar que lo son y eso sería un poco la clase de hoy día que era como algo que tienen que considerar siempre que realicen algún tipo de trabajo que lo lean y que en verdad lo tengan presente porque algo que no se dice no se pasa nunca hay un libro que se llama Matlab Recipes for Earth Science para Ciencias de la Tierra recetas de Matlab para Ciencias de la Tierra al que lo quiera buscar que habla de puras cosas que se pueden hacer en Matlab y que por lo tanto se pueden hacer en Python y que son útiles para Ciencias de la Tierra como grillas interpolación etc. ¿ya? así que no sé si alguna o alguna tiene una duda con esto lo importante es que lo vamos a hacer Diego pregúntame ¿no más? ¿puedo publicar el nombre de ese libro en el foro por favor? ya gracias mira yo voy a consultar con mi bibliotecaria si es que tenemos acceso y si tenemos acceso se los puedo mandar por mail ¿ya? así que por si acaso pero si les voy a dejar el nombre ahí por si les sirve y eso no se asusten un poco con los programas porque como ya les dijimos con con Laura en su momento así como en gravedad ocupamos harto Excel hay gente que ocupa QuaiGIS o ARGIS incluso o ASIS Python en verdad se puede hacer todo pero hay algunas plataformas que son más fáciles para todas pero para motivos educacionales quizás estas cosas que tú tienes que decirle que haga la interpolación de cierta forma decirle que haga la grilla de cierta forma decirle las cosas que en otros programas pasan como más viola es mucho más educativo como ya les dije muchas veces hay que tomar decisiones respecto a los datos este dato se queda este dato se va por ejemplo si pueden ver esta grilla anomalía ¿qué es esto? es un dato mal tomado es un problema de la interpolación entonces no voy a interpretar esto ¿cierto? voy a interpretar cosas que son claras ¿ya? también veo ojalá que la persona que presenta el trabajo de magnetismo de los pórfidos cupríferos en Chile que creo que son dos personas es bien curioso como él ajusta cosas dice bueno hay cosas profundas que se comportan así pero para ajustar el resto de la curva ocupamos cosas superficiales que no tienen mucho sentido físico y que no importan pero pasa pasa que a veces ajustamos cosas que no son y tienen que tener cuidado con interpretarlo y en su caso que son ingenieros también tienen que tener cuidado en evaluarlo lo más probable es que ustedes digan un estudio geofísico y si ven algo demasiado suave o algo demasiado rugoso claramente hicieron la interpolación mal ¿ya? y que significa eso que sus conclusiones pueden estar sesgadas por esa interpolación ¿sí? creo que es súper aplicado lo que vimos hoy día y es como lo que no te dicen de los gráficos que ven en los papers ¿ya? no sé si alguna o alguno tiene alguna pregunta lo que vimos hoy día es una clase muy corta porque de hecho no íbamos a tener clase hoy día ¿no sé? ¿quedó claro? ¿les gustó entonces que la próxima ayudantía intentemos una guía y separado en grupo? ¿sí? ya entonces no sé los dejamos hasta acá alguno alguno se puede quedar si tiene alguna pregunta de su paper ¿estamos? ok pueden retirarse ok la persona que dijo se puede quedar si alguna otra persona también tiene preguntas se puede quedar y esperar a que sea su turno ok ya sí que tengo varias consultas súper de hecho claro la persona que tenga dudas puede consultármela puede compartir pantalla yo puedo dejar de compartir la mía y me puede mostrar alguna parte del paper que no entienda por ejemplo aprovechamos esta instancia que la idea es que también fuera de horario de consulta y para esto ya ¿quién va primero? que levanten la mano los que tienen que se van a quedar con dudas de su paper ¿les parece? aquí en participante levantan la mano ya Marcelo Martín Miguel ¿tú tienes una duda respecto a tu paper o tienes una duda respecto a lo que vimos ahora? no respecto al paper pero pero mi turno voy a dar Martín el Marcelo ya y Luis ahí a ver Luis me hizo una pregunta escrita y como soy disperso claramente la leí así que lo siento Marcelo y Martín ¿le puedo responder a él y después le respondo a usted? ya en el fondo en tu paper dicen que utilizaron datos gravimétricos de hace 50 años y luego los niveles si se corrige un poco la diferencia de datos en que haría los datos mira en general se tiende a usar harto combinación de bases de datos antiguas con nuevas 50 años me parece algo bastante moderno yo mismo estuve buscando una estación que instalaron en Calama de punto de grado absoluta en los años 60 por una campaña en el Tatio así que se estila lamentablemente y claro lo que dice nivelarlo en el fondo es como que ellos igual hacen algún par de líneas en los perfiles y nivelar en el fondo dependiendo si usaste datos aeromagnéticos o datos de satélite o en este caso datos antiguos lo que estás haciendo es compararlo un poco con la topografía entonces tú lo estás nivelando un poco estás corrigiendo un poco por esa altura que podría haber variado en este tiempo y estás asumiendo que no hay muchos cambios en la densidad en profundidad que puede ser cierto dependiendo de lo que haya buscado tu trabajo entonces al corregir por al nivelarlo en el fondo están corrigiendo un poco las diferencias de altura que pueden haber ocurrido en ese tiempo y ese tipo de cosas nivelar también se ocupa harto cuando estoy usando datos de satélite de gravedad de deformación de altura y necesito como amarrarlo en superficie ya también eso se llama nivelar ahora sí no sé si respondí la pregunta sí súper ahora sí Martín o Marcelo no sé cuál iba primero no sé si quieren prender las cámaras también el que quiera como para verlos o da lo mismo en verdad ya ya yo voy tengo dos dudas una era ver si tú conoces un poco si me podrías comentar si es que obviamente lo conoces sobre un proceso que aparece en el paper como serpentinación en este caso de la peridotita sí la serpentinización es un concepto muy usado y tiene que ver cuando en el fondo la corteza que va subductando se deshidrata y al deshidratarte forma la serpentina entonces la serpentinización habla un poco de la deshidratación de la placa oceánica a la subducción ¿ya? no sé si quedó un poco claro pero en el fondo como tiene la corteza oceánica que va bajando con sedimentos que lleva agua eventualmente al bajar y al tener ciertas condiciones de presión y temperaturas esos fluidos ascienden ¿ya? y obviamente deshidratan la placa que va bajando y esa pérdida de agua la transforma en serpentinita y serpentita y eso es el proceso de serpentinización ¿sí? ya ¿y cómo eso lo relaciona con los minerales magnéticos o es porque la serpentina tiene minerales de ferromagnetación? lo que pasa es que la serpentinización es la pérdida de agua ¿cierto? y la pérdida de agua no sé si a ti fue el que te mandé el video del SEGA tiene que ver con que esta agua que asciende desde la corteza oceánica tiende a pasar a través de las rocas a través de la corteza y esta agua que a lo mejor tiene temperatura no tiende a arrastrar minerales ¿ya? tiende a arrastrar minerales hacia la superficie y eventualmente esa agua se va a secar pero ya va a estar concentrada en minerales y se va a tener una zona donde se concentró cierto tipo de mineral por ciertas condiciones por cierta parte de la corteza por la que pasó por ejemplo y en el fondo es como nacen un poco los pórfidos o los depósitos minerales que es agua que viene de las profundidades de la deshidratación de la placa y obviamente la corteza es la que tienen los minerales pero el agua las arrastra y las acumula ¿ya? esa es la relación que hay perfecto te puedo preguntar lo último que es una frase que no más que no entiendo ¿sí? yo estoy en el paper del vehículo autónomo sumergido que es como un submarino de Japón del canal de Okitua y en una parte de la introducción dice que son empieza a describir unos campos hidrotermales pero dice campos hidrotermales alojados ultramáximos justo esa parte no la entiendo alojados ultramáximos mira sabes que déjame echarle una revisada quizás sea un problema como en la traducción que sea un problema de traducción pero si está la introducción y tiene que ver más o menos con la característica de la metodología o de algún tipo de corrección que hicieron quizás por temperatura no es tan relevante ¿ya? o sea dice que por ejemplo hay un tipo de campos hidrotermales que son los que están relacionados con lava dice alojado en lava que dice que presentan menor o un magnetismo variable en cambio en los ultramáximos que están alojados dice aquí eso sí presenta mayor magnetización y justo estoy viendo la maldad magnética así que creo que es importante ya le voy a echar una revisada porque el concepto no me suena mucho pero si cree por la explicación que me diste puede ser puedo ver más o menos a qué se refiere pero déjame leer el concepto porque no me suena la traducción ya quizás ahí también haya un problema de concepto también que está bien que es parte de lo que esperamos con estos trabajos ¿ya? así que déjame el de Okinawa me dijiste sí el de Okinawa sí yo creo que debe ser error de concepto porque yo lo busqué y no me aparecía nada en Google así que o sea error de traducción o algo así ya ya súper le voy a echar una revisada y te escribo ¿tú eres? Marcelo Marcelo súper gracias ya y ahora le toca a Martín buena sí es que tengo una duda sobre es que acá en el paper estoy viendo un paper de interpretación estructural a través de datos sísmicos en 2D ¿ya? ¿ya? y por ejemplo aquí dicen algo de líneas de inversión y dan unas características o sea dan una en verdad no sé cómo decirle a estos números o a estas letras y no sé qué son las líneas de inversión esa es mi duda tú me dijiste que estás trabajando en sísmica en sísmica en dos dimensiones y eso estás trabajando en reflexión en el mar por ejemplo en tierra en tierra en una zona en una zona del Himalaya líneas de inversión tendrá que ver con un tema de tú me dijiste que tienen las letras raras ¿cierto? sí o sea no raras pero me voy a ir llamando por el chat ya así por ejemplo es que eso es lo que yo describiría como llaman a la línea símica que hicieron como el nombre que le dieron como a la línea o al perfil que hicieron quizás se refiere como a esa traza de geófonos por ejemplo no sé si ese es el contexto geófonos sí porque estás haciendo sísmica ¿cierto? sí reflexión sísmica tomografía pasiva o activa activa claro entonces tú tienes instrumentos que están recibiendo esa información claro esos instrumentos están puestos en una configuración estilo perfiles quizás sí que estén en peligro geológicos van a ver que la tomografía pasiva de ruido símico hay otro tipo de configuraciones yo estoy casi seguro de que esa línea de inversión se refiere como al perfil alguno de los perfiles que hicieron pero déjame revisarlo igual pero esos nombres están codificados como eso no tiene una explicación más allá es como un nombre por lo que ya no no ya entiendo ya por ejemplo eso perfectamente podría ser no sé por la línea 1 del perfil B en la latitud no sé cuánto S o no sé si se entiende tiene toda la pinta de ser el nombre de un perfil como ya vale pero pero igual le puedo estar no revisando ya ¿alguna otra pregunta? si es sobre el formato del resumen el formato del resumen la idea es que tengan todos los puntos expuestos en la pauta de evaluación o sea obviamente nosotros cuando evaluamos su resumen vamos a decir como identificó los objetivos principales o la pregunta principal si no y si no está a ese punto no lo puedo evaluar no sé si se entiende y eso puede ser una respuesta directa es decir que ustedes escriban su plana respondiendo o puede que la hilen dentro del texto y vayan construyendo párrafos gracias a esas preguntas ya pero así que por ejemplo no sé nos pidieron varias cosas así como la afiliación nombre de autor por ejemplo el nombre de autor se refiere a nosotros ¿verdad? el nombre de autor se refiere a quien hizo el trabajo el trabajo del del paper o sea claro claro el autor del trabajo ya y la afiliación es la ¿dónde? la afiliación claro es de donde es el el autor ya igual hay que tener eh mucho ojo con eso porque existen ciertos organismos por ejemplo el centro simológico nacional que eh si bien tú puedes ser trabajador del centro simológico si el centro simológico no está apoyando tu investigación o lo que tú estás diciendo no puedes poner centro simológico no sé si se entiende por ejemplo si hay una persona un trabajador un analista que dice que él puede predecir terremotos y escribe un paper sobre eso y la política del centro simológico es que los terremotos no se pueden predecir él puede poner su nombre y su formación pero no su filiación porque en el fondo el centro simológico que es como su lugar de investigación no está de acuerdo con lo que le está diciendo entonces como que es para evitar un poco lo de lo de esta falacia argumentativa de por autoridad ¿cierto? como que si un médico es de como lo más bacán de medicina pero está diciendo una tontera ¿se entiende? Sí, sí, se entiende sí, se entiende ya muchas gracias me retiro adiós Súper ¿alguna otra pregunta? Yo cambié ahora, ¿no? Sí Una de las dudas era una susceptibilidad de 0,01 a 0,05 ¿es alta o es baja en comparación con otro? Es lo que se encuentra en la realidad en la naturaleza no no hay valores mucho menores que eso y tampoco mucho mayores ustedes tienen que recordar por ejemplo en los contrastes de densidad que las densidades bueno por poner un címil en gravedad digamos como que la densidad que viene siendo como el címil de la susceptibilidad quizás no varía mucho la Tierra o sea estamos entre 2.1 y 2.3.1 entonces la susceptibilidad entre 0.01 y 0.05 es como más o menos los rangos reales no hay cosas como más allá de ese rango así que en el fondo se está justificando ese valor de susceptibilidad es porque son rangos que se encuentran en la naturaleza no se han encontrado más ni menos ¿sí? Ya la otra idea es que hablaste como se ajustó el paper que tengo yo de los porfios y separan las dos zonas donde están los cuerpos como más pequeños que le asumen como manipulaciones en distintas direcciones esos cuerpos no existen entonces solo los ocupan para los datos se ajusten a los observados sí ya porque hablan en una parte dice como que como que le dan una justificación a eso dicen dice la línea que separa los grupos poco profundos de los grupos más profundos podrían representar la antigua zona de transición entre dúctil inferior y corteza quebradiza superior claro lo que pasa es que en ese caso específico es un poco lo que decíamos de cuidado con lo que hay detrás ¿cierto? en el caso de estos porfios se supone que son objetos grandes entonces en una señal magnética por ejemplo a ver si puedo usar la presentación para explicar ya nosotros tenemos no sé si estás viendo acá por ejemplo la variación del campo magnético que tiene como una longitud de onda como larga y tiene como pic ¿cierto? como ruido entonces nosotros suponemos que los porfios son grandes y por lo tanto tienen una señal mucho más suave pero más grande y constante y que esos pequeños cuerpos pequeños los ponen arriba como para explicar estas variaciones como más de alta frecuencia que se llama entonces de todas manera él no le importa porque le está explicando esto más entonces netamente lo hace para que ajusten sus datos pero él no lo está interpretando ojo él está interpretando las anomalías como grandes que él identifica como pórfidos profundos que pueden generar esa anomalía lo está caracterizando o haciendo conclusiones respecto a esas cosas que puso arriba como para ajustar mejor sus datos eso en general no sé si vamos a verlo en este curso no no lo creo pero existe lo que se llaman filtros los filtros son pasar a furier a espacios de furier muchas de las señales gravimétricas y magnéticas y así nos permiten por ejemplo quitar la alta frecuencia quedarnos con la baja frecuencia por ejemplo hay una muy interesante que nos permite centrar como vieron las anomalías en este caso las anomalías son dipolares en el magnetismo hay un filtro que nos permite verlas como como una señal como monopolar no existen los monópolos magnéticos pero nos permiten ver como justo la posición donde está el pic y no como esta curva media rara que no sabemos bien donde está como el cuerpo entonces perfectamente él puede justificar que está se condice con un filtro que hace que se vean las cosas como de baja frecuencia y está modelando como eso pero él muestra la gracia de él es que también dice como no yo no le estoy haciendo nada a los datos ¿sí? La otra era bueno sobre una de las preguntas que salía de las que voy a responder en resumen es donde me preguntan por la metodología explico bueno ya lo hice pero se hacía como explicando de qué manera tomaba los datos en mi caso no sé de un avión con equipo de magnetómetros claro y aparte explicar por ejemplo lo que eran como las interpretaciones eso también era parte de la metodología ¿cierto? como decir que la parte geofísica inducieron resumieron ciertas inducciones magnéticas a los cuerpos que en este caso representan como al pórfido y en la geofísica creen que proviene de un mismo magma los pórfidos que pertenecen a la misma anomalía magnética transversal mira en el caso de la metodología yo entiendo que es como la metodología que usaron porque en el fondo ustedes tienen una pregunta principal y tienen preguntas secundarias y la metodología que están ocupando es para responder ¿cierto? entonces en el caso que tú dices de como asumir magnetización y etcétera tiene que ver con la interpretación tiene que ver cómo el método según yo me está ayudando a responder la pregunta a través de una interpretación entonces no tiene que ver netamente con la metodología la metodología vendría siendo como el bolero magnético y lo otro digamos es como una forma de interpretarla que son muchos desarrollos que uno hace para interpretar las cosas podría perfectamente hacer un filtro para interpretar pero eso no es no sería netamente como la metodología que lo uso porque en el fondo él quiera responder una pregunta y la metodología es qué hace qué ocupa o cómo lo hace para tratar de responder esa pregunta y en el fondo él va a hacer muchas cosas a los datos y después va a tener un dato que va a interpretar para responder la pregunta la interpretación es distinta a la metodología la metodología piénselo siempre como si yo tuviera que replicar este trabajo ¿cómo lo tengo que hacer? él te va a decir cómo lo hizo pues que las interpretaciones tampoco son resultados por cierto la interpretación se puede decir que es un tipo de es como interpreta el resultado digamos cómo él asume que su resultado está respondiendo a la pregunta que él se hizo ¿sí? ya sí porque yo puse como la metodología bueno expliqué la parte de cómo tomaron los datos en el avión y todo ese tema luego empecé a hablar de las interpretaciones como las interpretaciones geofísicas y geológicas que se tomaron para poder responder las preguntas y luego como hice un complemento de las dos y a raíz de esas dos como que se respondió la pregunta como en resultados por decirlo es un camino es un camino pero pero mientras quede como como que no quede a nosotros que vamos a ser los correctores no quede duda de que a esto te referías con metodología y a esto te referías con resultado o a esto te referías con esto otro ¿se entiende? ah ya ya y bueno porque el paper igual son como datos que tomaron en el 92 y 93 en dos bloques igual son datos nuevos por lo que respondió a la pregunta de Lucho no es que bueno o sea o son datos muy antiguos es que depende porque porque nuevo o antiguo es como súper subjetivo hay hay campañas aeromagnéticas en Chile del 70 o del 80 que son igual de válidas y que por lo tanto no habría que repetir y lo que se hace es lo que hace más o menos el trabajo es densificar un poco quizás la grilla o completar esos vuelos que ya se hicieron en general no se vuelve como hacer lo mismo sobre el mismo lugar entonces puede ser viejo sí pero igual se usa o sea que sea viejo no le quita valor al dato salvo que sea una característica que tenga alta variación en el tiempo obvio ya porque estos datos como este estudio se ha aplicado para buscar nuevos porfidos en el norte o no los vuelos eran los más utilizados para la exploración minera en el sentido de que para determinar el potencial de alguna zona y lo que haría la minera en el fondo lo que hace es decir mira aquí se ven anomalías como súper grandes como podría ver en este gráfico y por ejemplo podrían estar alineadas entonces yo lo que mando es hacer un vuelo quizás con dron que es algo que se está usando para densificarla y ver como características más locales si en verdad era o no era o mando a geofísico a que tomen datos de magnetometría como que me sirve para identificar como un primer paso un área grande y para ir constriñando el área tengo que ir haciendo mediciones con grillas más pequeñas que me permitan interpretar obviamente cuando elijo el potencial económico de una zona bueno ustedes lo saben mejor que yo supongo pero hay varias variables que no son netamente geólogas y geofísicos para exploración obvio si porque igual era como su interés eso porque como que todos los pórfidos conocidos estaban asociados a la anomalía magnética allá en el norte entonces quería saber como que si después de ese estudio se centraron más en investigar esa zona y habrán encontrado algún otro pórfido después de ese estudio en la zona o menos a eso como que claro o sea bueno también hay un problema en Chile que las mineras toman datos y son privados pero en general es muy fácil hacer la correlación que sirve no sé por ejemplo es muy fácil poner todas las anomalías que yo vi y relacionarlas con mineras pero no te estoy diciendo si existen mineras en zonas donde no existe anomalía o no existen mineras en zonas donde exista anomalía ¿sí? también es una un poco lo que dice al final del paper igual dice como que justo los pórfidos están asociados a estas pero como que no quiere decir que si hay una anomalía a la familia transversal tiene que haber un pórfido o sea como que eso sería interesante si se esté comprobada le dice una cosa claro y en general por varios factores puede ser que sí puede ser que no en general la exploración minera se hace con más de un método geofísico ya se hace con varios y lo más probable es que existan algún tipo de en este caso son pórfidos pero existe algún otro tipo de depósito que no ve una anomalía magnética y que perfectamente puede ser explotable también depende mucho de lo que de nuevo gracias a estos trabajos es que hay una pregunta principal ¿cierto? y en el fondo depende mucho de cuál es lo que yo hago y lo que quiero hacer si estoy buscando pórfidos que yo sé que tiene una señal magnética hago una magnometría pero no voy a hacer no sé exploración eólica con un magnetómetro ¿sí? ¿se entiende? sí es un poco la gracia de este trabajo ¿cómo va mi duda? no sé para qué pasar algo más alguna súper ¿alguien levantó el micrófono? yo profe ya Angie dime sí es que yo como que todavía no entiendo mucho a qué se refieren cuando hablan del basamento o sea sé que son como la rocaína y metamórfica más antigua algo así pero no entiendo mucho no entiendo sí mira el basamento como tú dices en general tiene que ver con tiene que ver con roca ya tiene un comportamiento físico muy distinto al sedimento que está arriba ¿qué tipo de comportamiento? por ejemplo tiene una velocidad de onda sísmica distinta tiene una respuesta eléctrica distinta tiene una señal magnética tiene una señal gravimétrica distinta también y en el fondo exactamente tiene que ver como con periodos anteriores al cuaternario quizás que es el último periodo y que en el fondo representa como lo que había un poco antes en la zona antes de que se llenara con valles fluviales antes de que de la glaciación en el fondo el basamento puedes pensarlo como roca competente como para para darte una idea mucho más clara como roca competente con ciertas características muy distintas al sedimento que está arriba y obviamente más antigua ya perfecto gracias ah y profe lo del dipolo magnético entonces es que hay una carga positiva y negativa en el sector sí exactamente se interpreta en los mapas aeromagnéticos en general se interpretan los dipolos bueno porque además ustedes saben que no existen los monopolos magnéticos entonces lo que estamos viendo en estas zonas por ejemplo es un dipolo muy pequeño una diferencia que generalmente este tipo de diferencias que vemos acá tiene que ver con las edades de las rocas acuérdense que las rocas se formaron en cierto momento con cierto campo magnético y puede quedar remanencia adentro pero este tipo de diferencias sí es lo que es interpretable y lo que es interesante sí profe porque en mi lectura decía como que gracias a ese dipolo magnético las tres fallas cambiaron de dirección y pero ¿por qué eso es posible? bueno también lo que pasa mucho con con el magnetismo y por el que se usa mucho también para encontrar fallas muchas veces es porque este corrimiento de de dos bloques deja una señal magnética en el sentido de que de que por ejemplo voy a tener algo distinto entre medio una señal magnética distinta entre medio que no corresponde a la señal magnética que yo esperaría de si ese bloque no se hubiera fallado no sé si se entiende como que si yo fallo si algo obviamente voy a tener otros bloques a mi alrededor que voy a dejar al lado de otro bloque que tiene una diferencia muy grande de magnetización posible y por lo tanto eso puede ser interpretado como una falla ah ok ya eso profe gracias muchas gracias en todo caso están muy interesantes los trabajos que bueno que ojalá si si lo vamos a ver el próximo martes super no sé si Fran o NLV Nicolás supongo que tienen alguna duda o se fueron y me dejaron en no yo tengo una duda al final las preguntas entonces se responden como en el mismo párrafo o sea la síntesis tiene que incluir las preguntas claro lo ideal en el fondo de las preguntas era una forma de orientarlos para que ustedes escribieran el resumen en el resumen no pueden faltar esas cosas o sea no es que tenga que estar literal la pregunta como que tienen que estar respondidas simplemente en el resumen sí ah ya mira eso Fran no sé alguna otra pregunta ya entonces lo dejamos hasta acá ¿les parece? sí chao profe gracias chao nos vemos el martes nos vemos super dejar de compartir despeatróis la pena ee no sé las 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 Gracias por ver el video